El equipo de gobierno ha promulgado esta medida con un bando, en el que se recuerda que es obligatorio que las parcelas estén limpias y despejadas de maleza. Siguiendo con la campaña de prevención de incendios, desde la corporación se decidió de crear un bando, y sobre todo el alcalde, por orden de nuestro alcalde, en los que hacemos hincapié a todos los vecinos que tengan parcelas y solares en casco urbano y colindantes, por el peligro que tiene todo esto de incendios, para que ejecuten la limpieza de estos solares. Se trata, ante todo, de evitar riesgos innecesarios para los vecinos. En el momento que un solar se incendia, tiene unos efectos colaterales que no tenemos que llegar a verlos siquiera. Entonces, a raíz de todo esto, queremos comentar a los vecinos que hay una normativa creada, en la cual dicen que tienen que tener en condiciones óptimas estas parcelas y estos solares. Así, si los propietarios mantienen los solares en mal estado, el consistorio actuará de oficio. En el caso de que no se lleve a cabo estas actuaciones, pues lo tendremos que limpiar nosotros. Entonces, evidentemente, le va a costar al vecino posiblemente bastante más que si lo limpian ellos. El ayuntamiento pide a los vecinos que cumplan la normativa que se refleja en este bando y espera que los solares y parcelas se encuentren en el mejor estado de limpieza posible.